Eso es quitar el mute Yo puedo, yo puedo, me subo a las sombrillas Vale, pues si me rompes el del panel derecho y todo Te lo agradezco eternamente Voy contigo wey Sora, sabes que las sombrillas son para ponerse debajo, no encima Hay spawn Spawn, spawn, spawn Hay muchas cosas que se puede ponerse debajo Derecha, pega a la derecha Se va para atrás Guiño guiño, codo codo Te lo pego a la izquierda Muy de viejo de pueblo Y otro por la derecha Dale con el euro a la barra Dale Tiro para arriba Vamos Vamos Si te digo que no puedo romperlo Si te digo que no puedo romperlo ¿Me crees? Pues no puedo romperlo No rompo yo Detrás de barra hay otro Podemos entrar Hay dos abajo y dos abajo Abre, abre Pues denle hookah Abre la puerta Pero hookah, eso es agua Maestro Donde quiere abrir Te quito el bandit bro, ya te he quitado un bandit A ver Una acualina Cuidado nomás Si te asoma el de barra, está muerto No hay rotación Te has grabado el bandit pero hay en mute No hay rotación No hay No está reforzada El rappel de hookah destroza ahora mismo Estoy plantando Estoy plantando Me voy a pillar el rappel de hookah Rápido y sencillo para toda la familia Te va a cruzar el lesion por barra de agua Eso me lo soplo yo, Mewel Me salió de hookah Tengo pasillo Dos, dos agua, Mewel Ahí está bien, ahí está bien No, 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 no Uno escalera Venga, a ver A la altura de la camp, te está pusheando a la Valkyria Está como asomando rápido Fazpiqueando como los pros, tú sabes lo que hay Que fazpique, que fazpique Eh, se me ha escapado Tiene pinchos y todo, nada, nada Otro más, hostia Contrao, me arrusea Otro derecha, otro derecha Eh, salió por detrás Muy bonit, muy bonit El rap, el de hookah Te lo he dicho, es que no tenían la rotación hecha Entonces ves todo, todo, toda la bomba O sea, la rotación reforzada, coño Te estoy poniendo... ¿Tienen mira? Esto aquí, eh Había mucha peña en rosa, espera que lo miro Se ha ido ¿Viste Wuh? Que brilla No hay nadie detrás de la barra Se puede coger rosa Yacal está adentro, tú Podéis plantar en metadana, quédate ahí Tiene otro humo, vale, quédate ahí Hostia, Eddy Espérate Que tal el de Smough 1 lo veo visto Ahora Eddy, ahora Plantando Ahí detrás, ahí detrás Porto No veo el humo del Smough Plántalo tú, mi niño detrás Me estoy desangrando Planta dos horas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la chanca? Me imagino que baño Me imagino Vale Ustedes corten Porque va a ir el build por ahí Entra y planta ¿Qué planto, eh? Master Ha ido enfrente baños por ahí, eh Planto yo, mi rey Ya ha calado el baño Eh, ya ha calado el baño ahora El Tachanka en baño Hostia, el Tachanka te la lía Buf Se puede revivir, se me puede revivir Nomad, si quieres Ahora he visto pues al Tachanka El Tachanka está low, eh Está plantada, eh Uy, que ha entrado por el otro lado Mewel, Mewel, salte Sí, voy a volarte Se ha comido una Nomad además Muerto Amigo Ahí está Vamos, salgafuaz que me lleva El Tachanka lo zona Está difusando Está difusando Coño Que no tenía balas, tío Creí que estaba plantada a la izquierda No esperaba que estuviese plantado en el lado De la derecha, tío Ah, no Está plantado Está plantado a la izquierda Pero está difusando desde la derecha Vale Hostia El Fuce está bugueado esta Season Si no tocas el equipamiento Te equipa como el juego le da la gana Franco, pero con tocarlo un poquito Solo Fuce LOL Fuce campeando la ventana Muerto El Tachanka no tiene C4, eh, por eso No hay nadie en Aqua, eh Se lo agarge teniendo un Bandit Hay Capcam por eso ¿Qué le falta? Vale, puedo entrar agua perfectamente Hay Capcam, ¿vale? Acá va a entrar maleta, tt blanca Y yo no, chico Está el Castle en ático, eh El Castle ¿No? ¿No en hookahs? Uno detrás de barra Hay que leo un poco, voy a caer Muerto el de detrás de barra, queda smoke, lo droneo Lo droneo que tengo En todo el carrero, eh En punto parece que no es Ah, sí, sí, está en Harron Está en Harron Está en Harron Está en Harron Rompio el drone Cortarle y planta, y sí Uno puede plantar hasta los tres mirando, cogiendo agua Voy a plantar, sí, voy a plantar Voy a la Cali, quizás Cojo yo rotación No, coges tu rotación, que estás en Aqua, ¿no? Cojo yo pasillo ¿Dónde estás ahora? Te oigo A ver, maleta ¿Y qué estás cortando? Mis venas Rotación Rotación Muy buenísimo Porque llevo un conejo kawaii ¿Alguien vio la película de It? Yo la 1, la 2 me han dicho que ni me moleste La 1 está muy bien Buenísimo, chicos Bien, lo he explicado ¿Qué te has hecho exactamente? Me han canjeado una carta El suelo ahora mismo está... Callado Está apretando el puño No, no ¿Qué has hecho, maestro? Se me ha cruzado, tío Se me ha cruzado, tío Ese hijo de puta Eh, de abajo, al back Men Dice, murió con la primera bala Pero... Eh, está la... Eh, Castle Tienes uno en el balconcito Te tira la piña ¿Lol? No, si estaba en blanca la piña No sabía ni que te podieses meter aquí No, pero te mató no Ah, vale Pues voy a disparar la cara En otro caso Pasillo de blanca, eh Arrego No que... Por ahí, sí, Eddy Un sol ahora está vomitando A ver, no la mira ¿De dónde, tío? Eh, se ha colado uno en Aqua, eh Maletas Entra Aqua Es Blackbeard Entra Villar Pasillo De blanca Me ha detectado un escáner ¿Qué cojones? No hay cámara Cero cámara Tengo la blindada solo para guitarras Bueno, si tenéis guitarras Sí, pero tengo muy poco margen Sí, Sofía está puseando guitarras Cuando se asome te aviso Ay, no llevo láser, tío ¿Qué tendrón? A ver... Lo he metido por baño, a mí igual Vale, he piqueado Blackbeard y Knock Creo que entra Knock He visto una cosa rara Vale, Knock y... Tienes Knock y Blackbeard en la puerta Aguanta Aguanta, maestro No te frego una Va a entrar, va a entrar, mi igual Va a entrar, mi igual No se muere, tío Vale, los tienes todos tú, mi igual Otro, te puse a Blackbeard Pistola Sofía En el contador En el contador Creo que casi le sale eso Qué suerte Qué fue lo que pasó con la... Ay, no, yo lo que es, tío Me falla la cuchillada y me matan, tío Pero qué es esto No No Knock en main, ya Seguridad 1 El rostro, el rostro Sal arma Hay dos en main Tiene aquí, eh Sí, dos main Están fuera Maleta expulsada, ya Nah, la... la... la amparada Tío, esta no close a bit todo Bip Sin dronear ni nada, tío Tío, pa' buscar el agarrador si la encuentras, crack Me voy a ver en pan ee Cuarta knock Cuarta knock Nice, tienes un drone en mi, igual, justo detrás de la bomba B Vale genial, crearlo que me estaba detectando Hay uno de prover las hatch Yo es entre Villa Villa escucho uno Me viene uno por pasillo Aguante en vivo, porra ya está No van a brichear, porque han gastado los 6. Pues listo, listo, listo. La mira que se aguante en punto. Me entra uno VIP. Tengo uno por VIP. Se va el de la claraboya. Muerto VIP. Tengo cámara de baño. Ahí viene otro. Mata. Ha entrado, ¿eh? Está el bien. Sí. Tengo un problema, porque la mira está. Está plantando. Está plantando. El tumbado. Me quita la que lo roba. Qué cochino es. Qué cochino es. Mira, me acabe de marcar un Romeo de loco. Déjame el ace, tío. Bueno, venga, vale. Te quiero. Claro, claro. Hablamos de alguien que sea 100% sordo y nazca sordo. Necesito un pepinillo. Un pechal rica. Hay que matar a Peter Pan. Hay uno en Sunrise. Hay uno en Sunrise. Es uno de falta, ¿eh? No, no. No, no. La clase está agua, ¿eh? Hay uno en Maletas. Tengo un cuerpo a tierra. Tengo uno. Se lo puedo cargar abajo. Es increíble que esto. ¿De dónde te ha matado? En Maletas. ¿Por qué no lo veo? Aguantáis a que coja el Rappel. Muerto, Moussy. Queda Clash y... Hay una Clash. Vamos a organizarnos. Vamos a Aqua. La clave está en Jalorron conmigo. Moussy. Moussy. Solo queda Clash. Vale, pero ya está. Te voy a plantar. Ustedes me deja plantar. Así que... O sea, me hago contigo. Está muy tocada aquí delante mío. Estoy plantando ahí. No, no. Mejor por tu redacción. Ya está. Nada, le voy a... ¿Será posible que tiene una Nomad y me ha rebautado? Mira. Me ha rebautado de cabeza. Él... Ya nada menos que me la ha tirado. Es que con esta skill me capo. Es que con esta skill me capo.